Estoy casi seguro que todos, 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 todos acá conocen esta canción, incluso Pablo, incluso la gente que viene por primera vez, porque alguna vez la escuchó, en ninguna radio, pero sí la escuchó, poniendo el nombrecito en Spotify o esas cosas. Podemos, por favor, cantar todos esta canción, incluso Cristian Espinosa, incluso Eduardo Gallardo, incluso Nelson Núñez ahí atrás, si puede cantar. Me encantan estos shows más relajados, más tranquilos, creo que, ¿qué dicen si hacemos esto como una especie de residencia una vez por mes, una vez cada, qué dicen, ¿sí o no? Sí. Pero fue un sí que la mitad de la gente va a venir escuchando. Sí. Sí, han sido de las mismas personas, pero es diferido. Es el eco. ¿Puedes cantar esta canción todos, por favor? Por favor, por mí. Ahora que no hay nada más que hablar, viene mano a mano y aguantar este cero a cero. Tocorro. Mala es mía, pero te da igual, hoy te duele y más tarde será. Un recuerdo Y los recuerdos tienen largas piernas Que caminan lindo, te dan vueltas Nos llevan a atrás y se hace difícil soltar ¿Para qué perdón? Mejor no digas nada Perdón es lo que hacemos para que exista un mañana ¿Para qué perdón? Mejor que estés callada Que acaba el día en silencio y que es el tiempo el que nos ponga Cara a cara ¿Para qué perdón? ¿Qué vamos a hacer con lo que hicimos? Aunque si acá ya está perdido Nos molesta Hacer las fases está de más Una herida amplificada No da paz Todo está en lugar Me vas a sentir mejor decidido Y entiendo y quedando en olvido Mi dulce panora nos hace ayudar a los dos ¿Para qué perdón? Mejor no digas nada Perdón es lo que hacemos para que exista un mañana Para que perdón Para que perdón Mejor que estés callada Que cada día en silencio y que sea el tiempo el que nos ponga Cara a cara Para que perdón Mejor que perdón Na la 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 Oh está estás? ¡No τη O Veo ¿Cuándo te ambas baseline? La la la... ¡V・Viva! La 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 la... La-da-da-da-da ¡Bravo!